Seguimos preguntando a la postura de distintos sectores económicos de México sobre este nuevo aeropuerto aquí en el país. Saludo con mucho gusto en la línea, Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo. Secretario, ¿qué tal? Buenas tardes. Lucero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la comunicación. Vemos que habría dos opciones a seguir. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco y la otra es construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía y operar conjuntamente con el actual aeropuerto Benito Juárez. ¿Qué opinas? Así es, Lucero. Bueno, pues yo insistiría que primero que para México es muy importante un nuevo aeropuerto internacional de México. Es importante porque lo que es la aviación y entre ellas también el turismo ha venido creciendo a tasas muy altas en los últimos años y el aeropuerto actual es absolutamente insuficiente. Por otro lado, desde hace muchos años, más de 20 años, se ha estado en este debate que tiene sus diferentes vertientes. Ha sido técnico, pero también ha sido político. Pero la resolución, digamos, tomada por los técnicos es que donde se está construyendo el día de hoy, precisamente en el vaso de Texcoco, es el que cumple con muchas condiciones favorables. Primero, se construye donde está el mercado más grande, que es justamente el de Valle de México. Ahí está la demanda. Segundo, por suerte, tenemos una serie de terrenos que no implican írselos a comprar a nadie porque son reservas federales. Tercero, los suelos, que si bien son suelos complicados, pues son suelos que ya sabemos cómo construir y ahora se sabe que se haría en una construcción donde toda, de manera paralela a toda, tendería a tener un cierto hundimiento razonable, pero toda en conjunto. Entonces, y por otro lado, que creo que es muy importante resaltarle al público lucero, este es un muy buen negocio y va a ser un muy buen negocio, ya sea para el gobierno y los mexicanos o para el sector privado si se concesiona. Este aeropuerto en particular es un negocio ganador. Y repito, ganador para los mexicanos si nos lo quedamos vía el gobierno o ganador también vía una concesión. Hay comentarios que a veces me comenta la gente que dicen ¿y por qué un aeropuerto si yo nunca voy a viajar o nosotros no usamos los aviones? Bueno, pues eso podría argumentar alguien que también dijera que no piensa tener una carrera o no piensa realizar estudios y por lo mismo no se justifican las universidades o que no piensa tener una operación y que por lo mismo no se justifican los hospitales. Yo creo que el argumento no es si vas a viajar o no, cosa que sí vamos a viajar. México seguirá progresando cada año, pero sobre todo tiene un enorme impacto benéfico para esa zona también de la Ciudad de México. Y el terreno que se liberaría lucero, podríamos hacer ahí el Silicon Valley mexicano, podríamos este aeropuerto que tenemos hoy en día reconvertirlo en un gran desarrollo urbano para la ciudad. Entonces, en lo personal, ojalá que la conclusión sea seguir adelante. Me parece que es la más razonable y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México o ya de México es necesario para el país y para todos los mexicanos, aún para aquellos que no se han subido todavía un avión. Secretario, ¿qué opina sobre la consulta pública que se pretende realizar sobre este proyecto en octubre? Pues mira, Luis, ahora a mí me parece que hay temas para los cuales las consultas están hechas. Entonces, digamos, la reforma a una constitución o temas de naturaleza política. Pero mandar los temas técnicos a consulta, pues me parece muy peligroso. Siempre yo he escuchado que no hay buenas o malas decisiones, hay buena o mala información. Y también para tomar esas decisiones, francamente, pues lo mejor es basarse en las opiniones de gente que eso ha estudiado, para eso se ha preparado. A mí me parecería muy difícil que a mí me pidieran que me pronunciara sobre temas sobre los cuales yo no tengo suficiente información o preparación. Sí me animo a opinar del aeropuerto porque de eso me he puesto a estudiar y en eso me he preparado. Pero hay muchos otros temas de los cuales no puedo yo opinar. Supongo que le pasa lo mismo a la población y es muy riesgoso que nos echen encima la responsabilidad. ¿Y qué pasa si opinamos mal? ¿Y qué pasa si nos equivocamos en la decisión? ¿A quién vamos a ser responsable de eso? ¿O nos van a ser responsables a todos los mexicanos si nos equivocamos en la decisión? Me parece que hay temas que son de consulta y hay temas que no lo son. Enrique, aprovecho la comunicación para preguntarte sobre otro proyecto, el Tren Maya. López Obrador planteó que este proyecto del tren tendría una inversión de 150 mil millones de pesos provenientes de inversión pública y privada. Para este proyecto se considera disponer de este llamado impuesto al turismo. ¿Qué pasaría con el presupuesto destinado para la promoción turística en el exterior de los estados que no participen en este proyecto del tren? ¿Cómo no, Lucero? Mira, ahí echo yo un poco la siguiente respuesta. Como secretario de Turismo me gusta. Como secretario de Turismo me gusta porque la zona sureste del país, lo que es la parte también de la península de Yicatán, es uno de los lugares más bellos, incluso también abarcando lo que es el estado de Chiapas. Tenemos una gran oferta y también sabemos, y eso lo compartimos con la visión que tiene el gobierno entrante, tenemos un enorme rezago y el turismo es una extraordinaria oportunidad para ello. Ahora, nada más como ciudadano, ya no más mi reflexión es, pues ojalá que hagamos muy bien las cuentas, porque así como estoy convencido de que el aeropuerto nuevo es un gran negocio, creo que nos tienen que enseñar cuáles son los aforos, qué cálculo tienen de gente, cuánto se van a subir, a cuánto va a estar el boleto, lo van a usar o no para carga. O sea, que los mexicanos sepamos si va a ser este o no un buen negocio. Si no lo fuera Lucero, pues no importa. También que cuando menos a los mexicanos nos digan cuánto nos va a costar, y ahí sí con esa información que la gente decide. Entonces, como secretario me gusta, como ciudadano creo que nos hace falta más información. Enrique, un gusto saludarte como siempre. Un abrazo. Lucero, gracias. Muy buenas tardes.